Bueno, hoy para mí es un honor presentarles a una mujer excepcional, a una mujer definitivamente que me ha acompañado en este proceso, una mujer que nunca se ha negado, que la quiero, la admiro, la respeto mucho y hoy les voy a presentar para mí es un honor a mi Pavo Torres, una mujer encantadora, una mujer que sonríe y ya mejor dicho nos contagia a todos, solo con mirarla sus ojitos siempre brillan, ella siempre es con esa alegría, ella nos transmite esa emoción, ella nos transmite esa confianza y bueno por ella mejor dicho he logrado yo también avanzar mucho porque es una mujer completamente carismática y entregada, mi Pavo que rico tenerte hoy acá, de verdad que es un honor para mí siempre edificarte y presentarte como ese ser humano admirable y amoroso que eres, bueno la sala es tuya para escuchar hoy definitivamente información de oro, información de oro que no tendríamos cómo pagarla y si les digo sigamos promoviendo, vamos a subir esta sala, más personas, más personas y bueno mi Pavo la sala es tuya. Hola, hola familia, buenos días, hola amor, mi Lini, Paviolita, hola mi Gina, bueno les puedo pedir un, estamos llegando a 87, coloquemos una foto, mandemos en los chats, siéndoles listos para arrancar, hoy tenemos una información súper, súper poderosa con Agustín, así que los invito a que le pongan un chat, que también pongan en sus historias, en sus historias en su Instagram como acá estamos listos para, para aprender, así acuérdense que en este negocio el que más promueve es el que más gana, así que todos así en un minuto, en un minuto van a colocar, van a colocarle a los que puedan prender sus cámaras señores, entonces espacios son virtuales pero además son súper poderosos y tercero papel y lápiz, hoy voy a hablarles un poco de cosas técnicas, así que es súper importante como líderes que cada uno de ustedes son, tener la información correcta, la información apuntada para enseñarla y duplicarla con sus equipos y con todos esos líderes que les van a llegar tan poderosos a su negocio, bueno aquí ya estamos, hola, bueno aquí veo de dónde se conectan, desde España, hola Alfonso cómo estás, desde Valencia, qué delicia, no sabes cómo yo, amo España, fuimos todos los años, Orlando desde Perú, Isaac, te lo quiero felicitarte por el tremendo evento que hiciste en Honduras, desde Perú, bueno tenemos a Clarita desde Putumayo, María, bueno Marilu desde México, bienvenida, qué felicidad tenerte por acá, que México este año va a explotar, van a ver, hola María Clau desde Medellín que siempre nos acompaña, desde Iván Guedes, de Estados Unidos, bueno cada vez esta comunidad crece más, crece más señores y bueno, hoy como les dije tengo una información súper importante que darles, les voy a dar esos tips, miren yo estoy feliz, yo les llamo, voy a llamarle a este entrenamiento post pandemia, qué emoción, ya no tenemos que estar, ya podemos hacer eventos, ya podemos volver a conectarnos con la gente, ya podemos volver a generar esas, 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 esa magia, esa magia de las relaciones, esa magia de conectar, en nuestro negocio no se trata de convencer, se trata de conectar, mi lindis me haces un fan, me ayudas a ponerme como anfitriona porfa, como como anfitriona para poder presentar, y bueno, ya lo hago, gracias, y por esa razón yo creo que estoy convencida que la carretera ya estaba en un pleno pavimentándose, pavimentándose para lo que se viene señores, ahora acabamos de empezar eventos ya más presenciales, los que están en Colombia no se pueden imaginar, teníamos una, dos días en Cartagena, tres días en Marroquilla, está absolutamente todo por hacer, y créanme que, que yo ya lo viví, yo tuve, yo ya voy a cumplir nueve años de estar en esta industria, y yo vi lo que pasa con la magia de la presencialidad, o sea, nosotros, todos nosotros hemos sido unos magos desarrollando este negocio de manera virtual, hemos generado un movimiento enorme, hoy ya somos más de tres mil. Pao, pero no te veo a ti, veo solamente la sala de Salvatore. No, acá estoy, mira, Pao y Salva. No, sí, no, Paola, Pao Amor, Pao Mechi, le puse cosas. Juan Paola y Salva, arriba en buscar y me vas a encontrar. Entonces, miren, señores, esto está arrancando, ustedes no saben la magia de la industria en la que estamos, la magia de lo que se viene para nosotros acá, acá en By Design, y por eso quiero hablarles hoy bien de, de, de eso. Y para iniciar, para iniciar, les quiero compartir una historia, alguna vez la compartí en un miglet, pero esta historia se acerca mucho a lo que les quiero hablar hoy y al momento y a la riqueza que vamos a generar todos nosotros, todos nosotros. Y esta es la historia de un chico que se sentía pequeño, que se, que se sentía menos que los demás. Y es la historia de un, de un muchacho que se sentía que no valía, que valía poquito, que valía una moneda de un centavo. Y como a él se veía así, se sentía así, toleraba, toleraba, ¿saben? Que los demás lo hicieran sentir así, que actuaran como si él no existiera, como si él fuera de poco valor. Y de pronto este joven empezó a sentir una necesidad profunda de, de buscar a alguien que le ayudara, de buscar a alguien que le encontraron, le ayudara a encontrar un poco de valor, un poco de valor en su vida. Pero casi todas las personas con las que se encontraba, realmente el tema era igual. Era pequeño, le decían, bueno, tienes que, tienes que entender que naciste así, que vives en un país pobre, que naciste en una cuna sin oportunidades, que eres pequeño, que no eres el más sociable. Así naciste, tienes que entenderle así eres. Y que no eres creativo, hay gente más creativa, más exitosa, hay gente que nació con la estrella de ser exitoso, tú no. Asúmelo, acéptalo. Y solamente una persona le dijo, realmente, bueno, yo no sé cómo ayudarte, pero conozco a alguien que sí puede ayudarte. Porque además es una pregunta muy profunda, no sé cómo ayudarte a que sientas más valor por ti. Y es un sabio, es un hombre de avanzada edad, un hombre, un hombre de mucha juventud acumulada, vive en una montaña, ¿estás dispuesto a ir? Le dice al muchacho. Y dijo, sí, claro, yo necesito cualquier cosa para poder encontrar mi valor. Así que cogió muchos días a caballo y no importaba lo que faltara, él estaba dispuesto a ir a encontrar ese sabio para que le ayudara a encontrarse más valor, porque él sabía que valía más de lo que él sentía y necesitaba encontrar ese fuego, ese fuego. Así que dijo, ya toqué fondo, ya toqué fondo, tengo que hacer algo por mi vida, así que voy a ir a buscar a ese sabio donde fuera que estuviese. Y sale así, sale así con su caballo, semanas, semanas. Y hasta que, bueno, llegó a subir a lo alto de la montaña y encontró al sabio. Y le dice, ¿tú eres el sabio de la montaña? Y le dice, sí, bueno, yo sabio exactamente no soy, pero sí, tengo mucha experiencia, tengo muchos años. Y el joven le dice, tú eres mi última esperanza. ¿De qué, joven? Pues que de alguna manera me digas si valgo algo, porque no valgo nada. Porque hay algo en mí que se resiste a creer que no valga nada y que tenga que asumir las oportunidades que a mí me tocaron. Y el hombre le dijo, uy, oye, es que joven, tu problema es muy, muy complejo, muy complejo. Y yo necesitaría mucho tiempo para pensarlo y para darte una solución. Y ahora mismo no puedo, porque tengo muchas cosas, tengo cosas que solucionar. Yo también tengo un problema. Y hasta que no resuelva mi problema, pues faltaría más que me voy a ocupar del tuyo. Así que el joven le dice, bueno, y si yo te ayudo a resolver tu problema, ¿tú me puedes ayudar a solucionar el mío? Es muy importante para mí encontrar mi valor. Dice, listo, está bien, venga ahora mismo. Dime cuál es tu problema y te intento ayudarle, le dice el joven. Pues mira, tengo este anillo y se lo mostró y lo necesito vender. Pero no lo quiero vender por menos de dos monedas de oro, por menos de dos monedas de oro. Y bueno, la verdad es que es un anillo muy raro y dos monedas de oro es mucho dinero, le dice el joven. Pero no me parece nada exagerado. Ven, voy a ayudarte, voy a ayudarte para que tú me ayudes. ¿Dónde lo vendo? Dice, mira, mañana en el pueblo hay un mercado y ahí se compran y se venden cosas. Así que no me lo vendas por menos de dos monedas. Y el joven va con toda su ilusión, con toda la felicidad a vender ese anillo para que ese sabio le dé la respuesta a su necesidad. Y bueno, deseaba ayudarlo con todas sus fuerzas, con esas ganas infinitas. Y bueno, toma su puesto y empieza a gritar, vende un anillo, vende un anillo. Empieza a acercarse a la gente, a decirle, mira, vende este anillo. Y bueno, una mujer le gusta y le dice, pero dos monedas de oro no te voy a dar. Te daré dos monedas de español. Ese anillo está muy raro. Otros le dijeron, estás loco, joven. Ese anillo no vale dos monedas de oro. Y así se pasó el día entero. De rechazo en rechazo, de rechazo en rechazo. Y no consiguió a nadie que le comprara su anillo. A nadie que le comprara su anillo. Ni siquiera le daban una moneda de oro. La única oferta que tuvo fue dos monedas de estaño. Y así que, es más, todo el mundo lo miraba como que le pareciera ridículo que él pidiera dos monedas de oro por ese anillo. Así que se va de vuelta con la cara, carizbajo, frustrado, a donde el sabio, a donde su amigo, a donde el hombre sabio, a la cabaña. Y le dice, es terrible. Es que me dicen todos que no. Es que ese anillo es raro. Realmente, la gente no sabe lo que puede valer, pero me dicen que dos monedas de oro es lo más disparatado que se nos ha ocurrido en esta vida. Y el sabio se queda pensando y le dice, ¿sabes qué? Sí, joven. Tienes razón. Tienes razón. No me ha dado cuenta. Es que no sabemos el valor real de este anillo. Así que, yo te he dicho que vale dos monedas de oro, pero la verdad no sé cuánto valga este anillo. Y soy muy exagerado y pues tenemos que conformarnos con dos monedas de estaño, de cobre que te ofrecieron. Pero, y le dice, ¿cómo salimos de este problema, mentor? Y le dice, mira, hay un experto, un auténtico experto en anillos, que está a cierta distancia de aquí. Son dos días a caballo. ¿Querrás llevarlo o mostrárselo? Así que el joven le dice, sí, sí, sí. Y si se lo vendo por dos monedas de oro, no, no, no. De ninguna manera, joven, vas a vender el anillo. ¿Cómo que no se vende, maestro? No, no, no. Yo lo que quiero es que averigües cuánto vale ese anillo de oro, ese anillo. Y ver qué está dispuesto a darnos ese hombre que sí sabe de anillos. Así que el joven, poco confuso, sale en su caballo, muy confuso, y le dice, bueno, pensando que no puede vender el anillo, pero que va a saber cuánto, cuánto, a ver si le logra que le ofrezcan que sean sus dos monedas de oro. Entonces llega, llega al lugar y le dice, ¿tú eres el experto en anillos? Y le dice, sí. El joven le dice, mira, he recorrido mucho, mucho para llegar acá. Necesito vender este anillo. Es urgente. Tengo mucha prisa a vender este anillo. Y el experto le dice, ¿tienes prisa? Sí, sí, tengo prisa. Muéstrame el anillo. Y ve el anillo y le dice, bueno, joven, si tienes prisa, te puedo dar 50 monedas de oro por este anillo. El joven queda como, como no entendía. Dice, sí, porque si no tuvieras prisa, yo puedo dar una semana y yo te lo puedo vender en 100 monedas de oro. Y el joven dice, ¿100 monedas de oro? ¿100 monedas de oro? Total, el chico se encuentra totalmente confundido. No entiende qué es lo que está pasando. No puede vender el anillo. Así que se va totalmente impresionado a la casa del sabio, a la cabaña del sabio. Y le dice, señor, no me lo va a creer. Nos querían dar porque teníamos mucha prisa, 50 monedas de oro, 50. Pero si le damos más tiempo, me podía vender 100 monedas de oro. ¿Cómo es eso posible, señor? Y el maestro contesta, es muy sencillo, joven, es muy sencillo. En esta vida hay que preguntarle a los que saben. Y les quiero hablar de esto porque precisamente a quién escuchas, ¿sabes? A quién le preguntas, a quién, a con quién, a quién estás, a quién estás escuchando. Mucha gente te habla, mucha gente te habla de, de seres humanos y la gente no sabe de seres humanos. ¿Saben? La gente no sabe de nuestra industria, la gente no conoce lo que nosotros hacemos. Y esto es así, y lo hacemos, y no solamente lo hacemos con nosotros, lo hacemos con nosotros mismos. Y no tenemos ni idea del potencial que tiene un ser humano y de lo que nosotros podemos lograr. Yo hoy los quiero invitar, precisamente voy a mostrarles, les voy a entrar acá a mi WhatsApp para mostrarles unos videos, estoy segrando esto, para mostrarles por qué yo estoy acá y por qué a quien escucho. Bueno, acá les quiero mostrar, ustedes se pueden volver aquí. ¿Cuándo llegamos? ¿Ahí lo ven? Quiero mostrar la casa de Virgenía. Acá les voy a mostrar, acá. Acá estaba con mis mentores. Y bueno, quiero decirles que una de las grandes líderes que para mí impactaron mi historia en el network marketing, es este señor que está aquí con gafas, Daniel Chagui, y verlo ahí, me da una certeza, ¿saben? Porque sé la persona que es, más de 12 años en la industria, más de 5 millones de dólares ganados, libre financieramente. Y yo digo, wow, ¿a quién escucho? Acá estábamos en el Rolls Royce de chat, con Agustín, que es otro tremendo. A ver, miren el carro, el carro, el carro de Sofía, bueno, acá la casa de los, de los Puranaputra. Ahora, ¿por qué les quiero compartir esto? Miss Chanida, Miss Chanida empezó como nosotros. ¿Saben? Ella hace muchos años, hace ya 40 años, llegó a un salón comunal, y le hicieron una presentación de una red de mercadeo. Y ella dice que solo se le quedó de ese sitio, que esa vez que escuchó eso, se dio cuenta que tenía la posibilidad de soñar, de volver a soñar. ¿Saben? Como que recobró la esperanza de que ella lo podía lograr. Y pues ustedes ya saben su historia, ya vieron su casa, vecina de Ben Affleck. Y para nosotros, por ejemplo, es muy importante, y por eso viajamos, porque es muy importante saber a quién escuchamos, a quién escuchamos. Y yo hoy quisiera mostrarles, también mostrarles la certeza, y por qué confío tanto en ellos, porque han tenido la experiencia, porque son número uno, pero también de los líderes que hacen parte de esto. Miren, como les dije, que una persona que lleva la trayectoria de Dani Chagui escoja by design como su casa para generar su legado, para mí es guau. O sea, no saben la casa que tiene Dani en Costa Rica y la riqueza que ha generado. Que un líder como Edwin Camacho, ¿saben? Yo conocí su casa. Es la casa más linda de Ritoqui, la casa en arco iris. La mejor vista a todo Ritoqui. Un hombre que empezó sin nada, que le costó mucho trabajo arrancar, y hoy le da la vida a su familia, y se ha ganado más de un millón y medio de dólares en los últimos dos años, y escoge by design. ¿Saben? Entonces, yo quiero invitarlos también a que nos tengan confianza, a que tengan confianza en las personas que estamos acá, porque realmente sabemos por qué estamos acá. ¿Saben? Nosotros con Salvatore también ya hemos generado más de dos millones de dólares. Yo les quiero decir, yo empecé sin experiencia, como muchos de ustedes, con un jugo que valía 120 dólares. Me tocaba crear la necesidad, crear la necesidad, y al año de estar en esa empresa, nosotros, no, al año y medio, ya habían 3.000 personas consumiendo ese jugo. En Colombia, porque esa empresa no abrió en mercados latinoamericanos, no abrió más. ¿Y saben qué? Esos meses empecé a generarme por encima de los 200 millones de pesos mensuales, eso era como 70.000 dólares. Y yo digo, ¿eso lo hicimos con un jugo? Dios mío, lo que se viene más de design. ¡Oh, my God! Una herramienta financiera tremenda que está ayudando a la gente a de verdad rentabilizar su dinero. Un estilo de vida sin precedentes. Y yo ahí digo, no, esto es una locura. Pero quiero, por eso quise iniciar así, porque quiero invitarlos a ¿a quién escuchan, señores? ¿A quién escuchan? ¿A la gente que sabe o la que no sabe? ¿A la que no sabe? Hoy, por ejemplo, con Salva, mi esposo, con Salva, que es mi compañero, pues, mi partner de vida. Nosotros escogimos esta industria, escogimos by design. Y no la escogimos como, ay, ven y probamos. ¿Saben? Nosotros escogimos by design en el diciembre del 2019 como nuestro proyecto de vida, señores. Y como nuestra empresa donde íbamos a catalizar todos esos sueños y así, y darle un empuje a nuestra carrera profesional sin precedentes. Pero con la certeza también que estábamos en el vehículo correcto para lograr esas cosas que a veces parecen imposibles. Nosotros, yo conocí en esta industria, señores, gente que se ha ganado un millón de dólares al mes, como Chanida. Es más, hoy trabajo el amargo de nuestro corona que está por encima de los 200 mil dólares al mes. Y yo lo conocí a él, siendo un ingeniero, que ganaba el mínimo, se ganaba 400 dólares, un poco tímido, y arrancó un proyecto de estos. Yo he visto el poder, el poder de esta industria. Entonces, señores, se viene, lo que hemos vivido no ha sido nada, hemos construido. Y les quiero compartir algo que nos pasó a nosotros en la anterior compañía, porque quiero que no les pasen a ustedes ni a ninguno de nosotros. Nosotros entramos a esa compañía, esa compañía llevaba ocho años, llevaba tres años en Colombia cuando nosotros entramos. Y ahí empezó el momento de la empresa. Eso fue en el 2014. Ahí se empezó el momento. Y yo les quiero contar que en esos cuatro, en esos tres años que llevaban en Colombia, muchos, muchos se fueron. Porque claramente la empresa se estaba moldeando. Muchos se fueron. Muchos. Incluso yo le presenté este negocio, le presenté a Baytisan y me dijo, usted no me lo va a creer. A un señor que se llama, un señor que trajo esa empresa a Colombia con otro líder. Y me dijo, usted no me lo va a creer. Yo fui la persona que trajo esto. Y le dije, ¿y por qué no siguió? Y me dijo, por, me dijo toda la vida me arrepentiré. Porque, claro que en cualquier cambio que tuvo la compañía, y abandoné. Y los que, y siempre lo, y siempre me sentiré mal, porque los que siguieron, hoy todos son millonarios. Señores, todos los que siguieron en esa compañía, cuando Salvatore y yo entramos, y Cristian y Paola a esa empresa, los que habían iniciado, todos los que permanecieron ahí, esos tres años, se hicieron millonarios. Todos. Daniel Chávez hizo cinco millones de dólares, más. Tuvimos gente que se hizo siete, ocho, diez. Gente que se hizo libre financieramente. Es más, muchos de ellos no tienen que trabajar. O bueno, que hasta caros al vano y que me, que tal, lo vivimos o no. Muchos. Los que, los que estuvieron ahí. Las cosas grandes se construyen, líderes. Se construyen. Entonces, yo sí quiero invitarte a que tengas siempre presente la historia que te conté. Y siempre pienses, ¿a quién escucho? ¿A quién escucho? ¿Y con quién es que yo estoy creando y a quién estoy apostando el futuro que nosotros tenemos? Y eso nos pasó a nosotros. Ahora, señores, lo hemos hecho en pandemia. Claro, la empresa ha hecho cambios. Y seguramente, obviamente, los tenía que hacer para poder construir la empresa del billón de dólares. Que es el gran proyecto. Además, ellos me dicen, vamos, vamos a hacer la compañía del billón más rápida que construyó el billón. Pero necesitamos construir una compañía sólida y fuerte. Para que sea la real casa de todos ustedes y de todos nosotros. Ahora, yo les voy a compartir este entrenamiento que tengo hoy que se llama Project Momentum 10 de Momentum. 10 de Momentum. Y así quiero contarles para dónde se está dirigiendo la compañía y por qué es tan ganador este Project 10 de Momentum. Y por qué quise decirles, Lili, si ayúdenme a asistenciar los audios, por favor. Ahora, miren. Con silencio aquí un segundito, ya. Espera, los apagó todos y luego lo prende. Ya, era Lina. Ah, prende tu micrófono. Prende tu micrófono. Porque es que fue que lo prendí para decir que lo que iba a faltar. Ya, 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 Lina. Ya, listo, señores. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ahora, señores, llevamos haciéndolo en pandemia dos años. Dos años. Nos tocó hacerlo completamente virtual porque no podíamos salir a hacer eventos. Y las estadísticas cambiaban. Seguramente si yo le presento a la gente de 10, dos me dicen que sí. Las estadísticas en digital es más difícil. Porque no se genera la misma conexión. No se genera la misma conexión. Ahora, señores, no se genera el mismo impacto cuando empezamos a generar esas comunidades gigantes. Y ahora se acabó la pandemia, ya podemos hacer eventos, así que podemos hacer muchas cosas. Y ahora además tenemos las dos opciones, virtual y presencial. Así que yo quiero mostrarles para dónde se dirige la empresa y cuál va a ser nuestro número de ahora en adelante. Y el número de ahora en adelante se llama 10. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este es el número del momentum, del crecimiento. Por esa razón hemos generado esa diapositiva que muchos han visto, Next Level 2.0, con la 10 de momentum. Con la 10 de momentum. Next Level 2.0 con la 10 de momentum. ¿Por qué? Porque el 10 es un número demasiado poderoso. Va a ser nuestro negocio demasiado sencillo. Y yo quiero mostrarles para que lo entendamos todos. En este momento, By Design Life, ¿qué me pasó acá? Acá. En este momento, en este momento, nosotros estamos enfocados al chairman. Ya hemos visto el chairman. Ya tenemos a nuestro chairman linda, nuestra chairman Tania. Ahora, esto es a donde nos dirigimos ahora. El 10 de momentum. 10. 10. Sencillo, poderoso y mágico. ¿Por qué? Señores, es muy sencillo. El binario, cuando nosotros arrancamos a hacer estos proyectos, si nosotros construimos una mesa de dos patas, se cae una pata y esa mesa se acabó. Esa mesa se cayó. Ahora, una mesa de cuatro patas y se le cae una pata. Señores, se desestabiliza la mesa. Tenemos mucha gente en By Design que se ha ido. Porque construye dos mesas, dos equipos, se cae uno y se fueron. Su negocio tambalea. Su negocio tambalea. En cambio, si construyes una mesa de 10 patas, de 10 patas, independiente que unos, otros, otros no estén o no trabajen, no te va a afectar tu... No te va a afectar tu... No te va a romper tus patas. No te va a afectar tu mesa. Entonces, señores, vamos a poner la misma energía. La misma energía se pone para construir dos que para construir 10. Y el 10 significa hacerlo en grande y a una velocidad mucho mayor. Ahora, ¿cuál es la invitación, señores? ¿Cuál es la invitación? De ahora en adelante es enfocarnos. Miren, no se preocupen. Yo literalmente les voy a decir. Para mí alguien me pregunta ¿cómo es el plan de pagos? Y le digo, miren, firma dos de mil y se gana 300 dólares. Y multiplique. Dos, trescientos, dos, trescientos, dos, trescientos. Y vamos a construir regalías. Ahora les quiero mostrar esto. 10 socios. Ahorita se acaba este ciclo y sigue el otro ciclo del 15 al 30 de mayo y luego de primero de junio al 15 de junio. En esos dos ciclos, señores, dos ciclos. Nuestra meta, mi meta, la meta de cada uno de nosotros, independiente del tiempo que llevemos. Y las metas tienes que tenerlas aquí para lograrlas. Y tienes que proponer, y tienes que ponerlas en papel. En papel. Diez nuevos socios. Diez nuevos socios. ¿Cuánto vas a ganar? Sencillo. Si por cada dos, yo siempre lo redondeo, si por cada dos me gano 300, por cinco parejas de dos me gano 1.500 dólares. En mi país, esos son seis millones de pesos. ¿Vale? Seis millones de pesos. Y construyo mi base. Mi base. Mi base. Y en Next Level, señores, los que logren esto, se van a Los Ángeles. Se van a Los Ángeles. Para tener la mentoría con los dueños, para compartir con ellos, para compartir con sus presidentes. ¿Y saben por qué decidimos hacerlo así? Porque Agustín, estábamos con Agustín ahí en Los Ángeles ahorita, y Agustín me decía, le decíamos de verdad a Cristian, es increíble, pero hemos podido tener toda la información del mundo. Pero la certeza que tenemos ahorita, al estar rodeado de los dueños, no la podemos tener nunca. Eso queremos que ustedes lo tengan. Porque la certeza de Balthisán es demasiado grande. Así que, señores, diez nuevos socios, dos ciclos, y te ganas mentoría a Los Ángeles. Quiero invitarte a que lo hagas en grande. Ponle, ponle la, ponle la, la meta. Así que coloquenme ahí. ¿Quién, quién, quién va a ser Club Chairman? Ay, que no se escucha. Ya. Ay, perdón. Ya, no, pero si estoy silenciada, ¿quién va a ser Club Chairman? Yo. Yo, Isaac, sí. Carla, yo, B-Day, yo, eso, líderes, decláralo, ponlo hoy en tu, en tu cuaderno. Diez, enfocarse para diez personas. Señores, es fácil, es fácil, créanme. Si le ponemos números al tema, si vemos el producto que tenemos, es fácil, es fácil. Líderes, y esto es lo que se van a ganar. Si le pones números a esa mentoría, eso puede costar más de tres mil dólares los gastos, pero además, la mentoría es invaluable, señores, es invaluable. Es como ese chico cuando se fue a buscar al sabio, tal cual. Así es invaluable esa mentoría. Señores, diez, 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 tatuémonos en el corazón, en el alma, en la vida. yo sí quiero invitarte a que estos sesenta días, estos treinta días sean de acción lastiva y agresiva para que lo hagamos en grande. Y yo te voy a dar unos pequeños tips técnicos para hacerlo fácil. Señores, diez, ¿a quién de ustedes les gustaría esos mil quinientos dolaritos extras este mes? Ponle números, ponle números, ponle números. Para mí esto es una realidad, sí o sí. ¿Saben? No les vengo a decir, vengan, háganse en ustedes. No, les vengo a decir, yo me voy a hacer. Y venga, y hagámonos todos porque tu equipo va a hacer lo que tú hagas. Líderes, literalmente, yo lo voy a hacer. Y quiero que pongas así en ese cuaderno, estoy muy feliz y agradecido ahora que el 15 de junio soy club chairman de By Design. Me voy para Los Ángeles y si no tienes visa, haremos algo para, haremos algo chévere también. Bueno, entonces vas a colocar, estoy muy feliz y agradecida ahora que el 15 de junio soy chairman club, voy para Los Ángeles y tengo en mi cuenta tres mil dólares de ganancias. Ponlo, ponlo. Eso quiero invitarte a que lo pongas en tu celular, a que lo pongas en tu celular, aquí, en tu celular, mira ahí que está mi declaración con Salva, en tu celular, que lo pongas en el baño de tu espejo, en el espejo del baño, donde tú te levantas todos los días y te obsesiones. Exacto, Junior, ahora que el 15 de junio estaré, ponle fecha, exacta. Tengo lista la paleta para los años y muevo con mi bolso. 100 líderes. Ahora, quiero que les mostráles por qué es tan sencillo el 10 y para que lo tengamos listo y visualizado. Cuando esos 10 socios si hacen exactamente lo mismo, son 100. Cuando tienes 100 personas en tu equipo, tú eres un diamante súper consolidado y un diamante en By Design genera en promedio cinco mil dólares por ciclo. Estamos hablando de ciclos quincenales, ¿sí o no? Señores, 100 socios. Cuando ustedes empiezan con sus 10, replicamos lo mismo. 100 socios te hacen un diamante eres un diamante consolidado que se genera cinco mil dólares quincenales o mensuales. Ahora, ¿qué significa eso en mi país? 20 millones de pesos. En Colombia, señores, el 1% de nuestra población se gana ocho millones de pesos. En Colombia, ¿qué significa por qué creen que todos los que hemos tenido empresa, todos los que hemos tenido éxito escogimos By Design? Porque yo sin estrés, sin necesidad de estar ni inventándome nada, apalancada en un negocio de estos y conozco el poder del apalancamiento. ¿Ustedes se imaginan? 20 milloncitos mensuales con un equipo de 100. Ahora, si esos 100 hacen sus 10, son mil. mil personas en tu equipo, eres un presidente y un presidente se genera 50 mil dólares, señores, 200 millones de pesos en mi país, en mi país, 10 mil, un corona, 500 mil dólares. Señores, yo vine a By Design a construir un cheque de medio millón de dólares por ciclo, de un millón de dólares, son 2 mil millones de pesos. Señores, vamos a tener 10 mil personas. Yo les conté, yo tuve 3 mil consumiendo al tiempo. Un jugo, un jugo, señores, un jugo. Imagínense ahora, vamos a tener, no 10 mil, vamos a tener millones. ¿Tienen los micrófonos activados? Ya. Señores, imagínense, yo les quiero compartir, yo tuve 3 mil con un jugo, ya que crear la necesidad en Colombia, sin experiencia. Eso sucedió a los dos años por los testimonios, por los testimonios. Ahora, yo les quiero compartir algo. Yo jamás, todas las redes se construyen, todo en el mundo se construye por testimonios. El embudo es sencillo. Eso se llama retorno de influencia y es el embudo que está marcando la nueva economía. Pocos llegan a muchos. 10, arrancas y llegas a 10 mil. Muchos. ¿Por qué? Por los testimonios del producto, clientes, socios, no importa. Señores, para mí, Bydesign tiene algo muy ganador y es el producto de mercados financieros que Bydesign tiene. El PIGRAVE no lo tiene nadie, no existe afuera, lo tenemos nosotros, lo tenemos nosotros. Yo estuve ahorita, estuvimos en Barranquilla, Cartagena, una pareja que lleva, ni siquiera lleva seis meses en Bydesign, ya es un rango de amante y me dicen que están ganando de 10 a 15 millones mensuales con PIGRAVE, que están viviendo el PIGRAVE. Jamás se han hecho trading. Esos viajes del sueño, señores, yo estaba en Paragrecia, esos viajes son una locura. Literalmente, yo digo, esta es la empresa de los sueños. La gente quiere ahorrar, Buzz Club. Tener beneficios, Buzz Club. la gente quiere ganar dinero y rentabilizar su dinero en mercados financieros. La gente quiere viajar y tener estilo de vida en nuestra plataforma de estilo de vida sin precedentes. Señores, nos vamos a hacer virales, virales, estilo de vida, ganando dinero y señores, rentando nuestro dinero, nuestro propósito es la libertad financiera, es reinvertir tu dinero y construirlo. Estamos en un vehículo, en una comunidad que lo vamos a lograr. 10 señores, 10, sencillo, sencillo, 10, 10, 10, 10 de momento, 10 de momento. Acción masiva y agresiva y acá les voy a explicar un poquito cómo funciona que es lo que yo les quiero invitar a hacerlo fácil y rápido. La acción que da transformación y lo que importa es lo que haces con lo que tú haces con lo que sabes, eso es lo que importa y la belleza de esta industria señores es que absolutamente todos lo podemos hacer, todos lo podemos hacer pero recuerden, momento, 10 de momento y acción masiva y agresiva, acción masiva y agresiva, ponlo ahí en tu cuaderno, acción masiva y agresiva. Señores, en este negocio el que más promueve es el que más gana, punto. Ahora, ¿a qué los invito? Escriban ahí en su cuaderno, estamos buscando gente que esté buscando algo. ya, cada persona que llega a tu negocio tiene lo más espectacular de esta vida y es su lista virgen, señores, su lista virgen. En este negocio, vamos a poner aquí un segundo para explicarles algo rapidito, en este negocio hay eslabones que te llevan a anclas, hagan de cuenta, les voy a hacer una simulogía muy sencilla, este negocio se trata de lo siguiente, encontrar pepitas de oro, pepitas de oro. Entonces, hay un balde teteado de pepas y ustedes meten y sacan pepas y de pronto sale una pepita de oro y meten y sacan pepas y sale una pepita de oro y meten y sacan pepas hasta que salga la pepita de oro. ¿De dónde van a llegar esas pepitas de oro? ¿De la gente? ¿De la lista? Esto se va a volver viral, es un binario y a medida que llega van a llegar esas historias que van a cambiar su negocio. Yo, Paola Torres, llego a este negocio como referida, señores. El nuevo es una belleza, tiene la lista, virgen y ustedes tienen que volverse cazadores de pepitas de oro. A mí, la persona que me presentó, les quiero contar, le contó a su mejor amiga, su mejor amiga le decía, ay no, yo no tengo tiempo, no puedo, tengo mi hijo, mi hijo es mi prioridad. Su excusa. Pero pues cada cual tiene su momento. Sin embargo, él le dijo, ¿sabe qué? Usted es mi amiga. Necesito. Él hizo su tesis de grado en redes de mercadeo y me lo explicó súper sencillo. Me dijo, Pau, si le tendría que presentar a 500 para llegar a una como tú, no me importa. Así me lo presentó y me dijo, mire, estoy buscando, pero tienes que saber qué estás buscando. Cuando se acercó a su amiga, le dijo, ¿sabe qué? Usted es mi mejor amiga. Nosotros desayunemos todos los lunes y nos vemos y yo la voy a ayudar y usted me promete que me va a dar referidos porque es una mujer con un coeficiente intelectual muy chévere y ella le dijo, ¿y qué referidos? Y le dijo, mire, refiérame gente que tenga buena aura, gente exitosa, gente, gente, gente esa que tú ves y que dices, wow, ¿sabes? Que brilla, que se alegre, que se achapa adelante, que se ambiciosa. Y cuando yo la conocí a ella por entregarle una tarjeta de la empresa que yo tenía, la clínica que yo tenía en el colegio de mi hijo, ella llamó a Federico y le dijo, oye, acá me llegó una tarjeta de una persona con las indicaciones que usted me dio. Punto. Edwin Camacho, ¿cómo le llegó a Marta Liliana Gutiérrez y a ese equipo? Les quiero contar. Martica llamó a su hermano, dijo, hermano, yo sé que no vas a, no, el hermano le dijo que no, dijo, mire, usted es mi hermano, este es mi proyecto, confía en mí, necesito referidos. Y el hermano le dijo, bueno, ¿qué necesitas? Gente exitosa, gente sociable, gente que conozca mucha gente y gente chévere, de buena aura, positivos. Y él le dio a un señor que se llama Edwin Grandas y ella se reunió con Edwin Grandas y Edwin Grandas trajo a Edwin Camacho. Señores, para buscar las pepitas de oro hay que salir a buscarlas. Yo siempre les he dicho, eso es como una amiga, yo les he contado la historia a mi contadora, yo quiero, ¿cuál es tu sueño? No, yo quiero un marido así, millonario, espectacular, exitoso, berracles, uy, mi duer, toca que hagas algo distinto porque eso no te va a llegar, donde estás no te va a llegar, eso no va a llegar de la puerta al cielo. Y la metí en la red para que conociera gente y se rodeara ahí frente. Y hoy está casada con un embajador y en Canadá hasta un amigo nuestro que también hace My Design. Pero lo que les quiero decir es, tienes que salir a buscar esas pepitas. ¿Cómo? Salir. Esto es sencillo. Necesito que enfoques tu energía en salir a buscar pepitas de oro. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo ahora? Saliéndolo, miren, Alvarito, este es un profesor de, les voy a mostrar esta semana, esta semana, el equipo, buscando las pepitas de oro donde sea. Profesor, acabó su clase, le digo, oigan, aquí lo tengo que compartirles. ¡Pum! En mi casa, esta es mi casa, presentando el negocio. Acá, unos socios de Linita esta semana que ya estaba viajando, nuevos, presentando el negocio. En Medellín, ahí nuestro presidente Mauricio Muñoz con Norby y Isabela haciendo, reuniéndose con su gente para coser el negocio. Mauro, esta semana el equipo de los 10 los he visto en el eje cafetero todo el tiempo presentando y presentando y presentando, buscando pepitas de oro, señores. Nuestro líder de Bucaramanga, El Camacho, mírenlo, así es todo el día, así es todo el día. Él sabe que está buscando las pepitas de oro. Miren su casa, miren la casa de este señor en Bucaramanga. Todos los sábados buscando la pepita de oro. ¿Ustedes creen que él se preocupa a quién va a entrar o no? No, él se preocupa en esto. ¿A qué le enseñamos a la gente? A llevar a la gente. Esto fue este jueves en mi casa, llegamos de viaje, pum, invitamos gente a mi casa y presentamos el negocio buscando las pepitas de oro. Marluz agarró un avión y se fue para Valledupar con Iván y con su esposo a buscar las pepitas de oro. Acá nuestro, Isaá, quiero felicitarte, Honduras, con Cristian, buscando las pepitas de oro, señores. En Barranquilla, Tania, nuestra chairman, sola agarró y montó un evento y la sacó al estadio buscando las pepitas de oro, señores, buscando las pepitas. Muchos, Alejandro, Lino, viajaron a hacer las cosas. Este caso, ahora acá no están dos chairman, por eso es un chairman, señores, por eso es un chairman, haciendo que las cosas pasen. Hasta rueda de prensa tuvimos, salimos hasta en la radio, señores, haciendo, mostrando lo que tenemos que mostrar y esta historia me encantó. Nosotros dijimos, yo les quiero confesar, pues yo, ustedes saben que Sebastián es mi mejor amigo, llevamos nueve años construyendo juntos, somos socios, parceros, así, como dice mi esposo que es mi hijo, pero no somos los mejores amigos del mundo y pues yo, él estaba en Cartagena y ahí nos íbamos a encontrar después de su viaje a España y dijimos, ¿Cartagena? ¿Qué? ¿Qué socios tenemos en Cartagena? Cero, en el equipo, cero, cero. Y dije, ay, ¿sabe qué? Y Tania me había dicho, Pau, si me hago chairman, vienes a Barranquilla, le dije, si te hace chairman voy. Y se va, tengo que ir a Barranquilla, vámonos para Cartagena. Cero socios. Agarra a Lina y los Adriana y se van para Cartagena a presentarle a esta señora, más a Claudia. A Claudia. El día anterior de que yo llegara y le presentaron a Claudia, a esta señora que ven ahí, a una, y Claudia, y le dijeron, Claudia, mañana, está Paola, está la hostia, hagamos un evento, se consiguieron un restaurante y me dieron ahí como 30 invitados. Una persona, señores, haciendo que las cosas pasen, es que si no, no nos van a llegar. Hagan flyers, mira, ahí está el flyer del home meeting, el flyer de cuando se fueron a Manizales, así sean, es empezar a promover. Y también tuvimos un evento virtual esta semana, el lanzamiento de nuestros socios en México. Cada semana lo están haciendo. ¿Qué importa que ya se hayan lanzado? Cada semana se les hace su arte, se ponen sus cosas y empiezan a hacer listas de difusión e invitar gente. Esto fue el jueves, tuvimos, entre los dos, entre el lanzamiento y el lanzamiento, tuvimos 142 personas que escucharon del negocio de Julissa y a Ricardo. Haciéndolo, digital, presencial, pero la única manera es exponer la oportunidad a la mayor cantidad de gente para encontrar esos que sí quieren. Esos que sí quieren, señores. Con los que caminas, te vas caminando. Con los que corren, te vas corriendo. Y los que se frenan, chao. Next, 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 next. Pero, aquí me parece clave, señores, estar en búsqueda, estar atentos y atentos de esa persona que te pide pita, de esa persona que te dice, oiga, yo quiero, esa persona que dice, venga, ¿qué toca hacer? Señores, el que más promueve es el que más cobra. El que más promueve es el que más cobra. Así que miren, para mí, este negocio es lo más sencillo del mundo y les quiero mostrar algo acá. Ese negocio es sencillo. Ustedes tienen que volverse unos expertos en promover, unos expertos en edificar y se hacen millonarios. Se hacen millonarios, se los juro. Ahora, ¿cómo funciona esto? Miren, tenemos eventos ahorita, acá, esto es esta semana, 28 Bucaramanga, 1 de julio Medellín, 22 Pereira, 20 Bogotá, ¿vale? 20 Bogotá. Y en Bogotá, créanme que estamos poquitos, pero dijimos, ¿qué? Somos 10, cada uno 10, 100, chao, listo, la montamos. Ahora, señores, ¿qué es lo que? Y esto en cada equipo de trabajo viene crisis y pues estamos haciendo que las cosas pasen. Señores, miren, yo les voy a contar por qué a mí me fue bien en la anterior empresa. Había un evento de estos, venía, miren, la persona que me, el que me invitó a mí en ese negocio, pues el tipo sabía cómo funcionaba esto. Y el tipo me edificó el evento. Y me dijo, Paola, se va a lanzar, viene tal cual, viene Daniel Chávez, viene no sé quién. Cuando él me dijo que venía Daniel Chávez, me habló de un señor que yo no conocía, pero era como si fuera Brad Pitt, una vaina así. Como si fuera, como mejor dicho, si viniera Obama. No, no vaina así. Y me vendió y me edificó el evento. No, Pau, es el primer evento que vamos a tener en Colombia. Si tú estás en ese evento con gente, te juro que arranca, que te haces millonaria. Yo llevaba dos días y yo le conté esa historia a Lina porque yo le decía, mire, Lina, ¿sabe cómo arranqué yo? Preciso, Salvatore me había invitado a Perú. Dejan mi regalo, nos íbamos a Perú y ya vamos a Salva Liguaje. Salva, no podemos ir a Perú. Toca perder la plata. Salva, ¿por qué? Le dije, porque nos vamos a ser millonarios y vamos a ese evento. Imagínense cómo me edificaron en el evento. Me dieron 15 boletas y yo le dije, pero ¿por qué no me haces sino 15? Y yo llamé a esos 15 y yo dije, tengo que llevar a los 15 y los planee ellos y son estos 15 los que necesito tener acá. Vino un amigo hasta de Cali, cogí un avión y vino. Yo les conté esto la semana pasada, un amigo que me decía, nunca en la vida voy a perderme a millonarios. Ahí lo tuve sentado. A Liliana Mesa la recogimos con Salva en la casa porque estaba embarazada y amaneció mal y le llamamos Marín y nos la sentamos. Y ya. Y esa fue la forma como yo aprendí a construir esto. Y llevé 15 personas a ese negocio, a ese evento y yo lo que hacía era que cada vez que había un evento yo lo llenaba. Por eso a mí me fascina inventarme cosas y llevaba y pura, invitaba. Ahorita vamos a hacer, por ejemplo, en Colombia vamos a hacer un tema de Forex súper bacano que viene Osman antes de Ecuador y estamos ya montando las piezas para poder invitar hasta el gato a eso. Porque yo sé que si llevo gente el evento hace el negocio conmigo. Así. Pero señores, y les voy a decir una técnica importantísima. Vuelvan, aprendan a edificar más que el evento a las personas. Porque ahorita hay tantos cursos, pero si yo le digo a la persona, mire, llamo a mis amigos y digo, mire, tenemos, a la gente le encanta ser primero, ¿saben? Dice, tenemos un evento de lanzamiento importante en mi país, en Pereira. Se está viniendo una de las plataformas digitales más grandes que ha nacido en el mundo, se está viniendo para nuestro país. Y viene un joven a mi ciudad que hoy es Latino Revelación que ya se genera por encima de los 100 mil dólares al mes que en un año se ha generado que está haciendo una revolución en toda Latinoamérica con equipos alrededor del mundo viene a Pereira solo este día. Tengo cupos limitados, tengo pocas boletas, yo quiero que tú asistas a esto porque sé lo que para ti sería importante conocerlo. Y la gente va y le llevan la boleta. Todo depende de cómo tú edifiques en los eventos, todo depende de cómo tú edifiques. Edifica, llena, promueve, conoce gente, escríbele a gente todos los días, conoce gente a propósito. Para mí mi foco simplemente es agregar valor, le escribo a la gente todos los días por esas redes sociales, llamo a mis amigos, conecto con la gente y de ahora en adelante que se acabó esta pandemia, pospandemia, pues me invento eventos como loca y yo sé que esos 10 mil personajes que necesitamos para el millón de dólares llegan este año, señores, llegan este año. señores, es muy diferente, ay perdón, acá comparto, es muy diferente montarse en la ola que crear la ola, es muy diferente, la oportunidad que tenemos hoy, nuestro momento, es para hacernos millonarios, la cosecha, señores, está reservada para los sembradores, no para los hambrientos, yo estoy segura que el que sale a hacer que las cosas pasen, es el que, porque además lo he vivido, es el que le llega a la gente correcta, porque así es la vida, Dios no se queda con el trabajo de nadie, pero también acá, cuando tú siembras, recibes, créanme, cuando yo veo la gente que coge un avión y que hace una cantidad de cosas, digo, a este personaje le va a llegar a la gente correcta, le llega a la gente correcta, le va a llegar a ese líder, le va a llegar la tapita de oro, inevitable, inevitable, toda la vida es correspondencia, toda la acción trae una consecuencia, la cosecha, señores, está reservada para los sembradores, no para los hambrientos, los milagros pasan a la gente que creen, que creen los milagros, pero también a los que ponen acción, a los que ponen acción, 60 de 60 días de acción masiva, señores, 2022 es el año del momento y el gran, es el año de la libertad, libertad, tú y yo tenemos hoy la misma posibilidad, la misma posibilidad de generar riqueza y de hacer los millonarios aquí, de forrarlo, señores, y quiero invitarte a que te conectes con el éxito e identificando toda la gente que se va a ver beneficiada por tu éxito, toda la gente que va a ser beneficiada por tu éxito, toda esa familia, toda esa gente que vas a impactar, señores, estamos, a quien escuchas, nosotros decidimos escuchar a los números del mundo, les conocemos su casa, les conocemos los hogares, les conocemos que lo van a hacer con nosotros o sin nosotros, ¿cuál es tu decisión? yo les voy a decir algo, nosotros con Salva decidimos hacer by design, decidimos generar riqueza acá y decidimos escuchar a la gente que sabe y de construir el entorno que sabe, ¿con quién estás haciendo tus grupos de crecimiento? Yo lo estoy haciendo con las mejores, mi Lina, mi Ana, mi Lina, ¿con quién, a quién escuchas, con quién te rodeas? Señores, vamos a presentarle al mundo, el mundo necesita oportunidades como las de nosotros, el regalo lo tenemos nosotros, salir a contárselo, la gente quiere ganar dinero, la gente quiere viajar, que además le regalan cosas por entrar acá, Dios, y ¿saben qué? Valórense, para mí, valórense y pongan la postura correcta, que el negocio lo tenemos nosotros, este negocio, la bendición es que es para todos igual, todos lo podemos lograr y mucho más unidos, pegados al sistema, pegados a promover, yo sé que van a tener evento en Costa Rica, una llamadita más, una recogida más a alguien, y lo tenemos y la sacamos del estadio, señores, preocúpense por sembrar, a mí, por sembrar y hacer que las cosas pasen, les juro que se viene nuestro momento, 10, 10, 10, 10, 10 de momento, y vamos a tocarle al estadio, todo mi corazón, y los que se van conmigo para los ángeles, pongan así, en los que los, quiero matar en foto, 10, 10, 10 de momento, mi normie, 10 de momento, 10 de momento, nos vamos para los ángeles, señores, y después nos vamos con 10, ahorita nos vamos nosotros, y después nos vamos con otros 10, y la vamos a sacar del estadio, bueno, linda, te vuelvo la sala, y vamos con toda que se viene un mentor de otra categoría, de otra gagnera, y la vamos, vamos con la